Bienvenidos a Tu Mañana Fit. El día de hoy vamos a trabajar una rutina de abdominales sin ponernos ni una sola vez en el suelo. Para que así no tenga excusas para trabajar esta zona tan importante de nuestro cuerpo. Una vez más nos acompaña Mónica para hacer nuestra rutina de ejercicios. Ya saben, solo abdominales de pie. ¿Cuál es el primer ejercicio? Vamos a empezar acá. Vamos a separar los pies, puntas hacia adelante a la altura de los hombros. Eso es súper importante. Espalda recta. Cruzo mis manos de esta manera. Como cuando uno va a dormir. Espalda recta. Lo que hago es lo siguiente. Bajo. Bajo recto. Que esté recta la espalda es súper importante. Y de ahí giro acá. Bajo. Y al otro lado. Me voy a poner un poquito de lado para que se entienda bien en cámara. Estoy aquí. Y lo que hago es espalda recta la cola hacia atrás. Bajo. Y cuando subo, giro. Llegó el momento de nuestro segundo ejercicio. ¿Cuál es la posición? Vamos a tomar la misma posición del primero. Es decir, los pies. Uno en cada hombro. Apuntando hacia adelante. ¿Qué es lo que voy a hacer ahora? Voy a levantar mis brazos de esta manera. Vamos a recordar que cuando yo levanto mis brazos, sea así, sea así o así, mi cuerpo ordena a mis músculos abdominales a apretarse. Estoy aquí. Bajo un poco y lo que hago es 10. 1. Centro. 2. Centro. 3. Centro. 4. Centro. 5. Centro. 6. Centro. 7. Centro. 8. Centro. 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 Llegó el momento de nuestro tercer ejercicio. Es el siguiente. Separo los pies. Misma postura que en los dos anteriores. Lo que hago es mis manos, los pongo acá, hago puño y pongo aquí a los lados de nuestras sienes. ¿Ok? Y la idea es la siguiente. Subo la pierna izquierda y bajo el codo derecho. Acá. Centro. Y el otro lado. Centro. 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 Vamos a poner la postura inicial. Pies. Puños acá en las sienes. Perfecto. Espalda recta y comienzo a cruzar. Eso es uno. Al otro lado. Suelto el aire cuando cruzo. Otra vez. Con control. Perfecto. Sintiendo cómo los músculos abdominales se van apretando. Se apriete. Eso. Suelto el aire. Recuerde que esta rutina usted la realiza adecuadamente. Puede que van entre 120 y 150 calorías. Eso no es malo para un buen día de entrenamiento para nuestra zona abdominal. Y esta ha sido nuestra rutina de ejercicios abdominales sin acostarnos ni una sola vez en el suelo. Así que no hay excusas. Esta fue Tu Mañana Ficha.